Hola, yo soy Silvia Ardila, ganadora del premio Artesano Digital 2017, diseñadora de joyas y joyera. Tengo 10 años de experiencia en el medio de la artesanía y quiero invitarlos a la próxima charla Artesano Digital, logística de ventas en línea, administrando medios de pago y envíos, para compartir con ustedes mi experiencia en el mundo digital. En la próxima charla de Artesano Digital, vamos a tratar de generar una experiencia de compra más agradable para nuestros usuarios y clientes finales, a través de los siguientes temas, pasarela de pagos, manejo de inventarios y empaques y envíos. Los esperamos.